No hay manera de decirlo, no hay manera de cantarlo Siempre vamos a quedar como en offside Por más que los motivos te sobreen Y tu sangre sea un río por hervir Como una moneda falsa, como una copia barata Como un barco que se queda sin llegar Un engaño que al final nos conforma Y la vida va quedando en conformar Y conforme con lo dicho, y conforme con lo actuado Poco a poco nos dejamos vencer Y firmamos el contrato que da forma Que da forma a nuestra forma de ser Pero a la vez puedo flotar Y los árboles se ensanchan Y el viento se agiganta Y el viento se agiganta Gracias.